Un detalle que se irá hasta el cielo. Así lo dijo Telma de Pacheco, quien llegó al mercado San Miguelito en busca de algo especial para su madre, que ya no está con ella. La vivo y la recuerdo siempre y la llevo en mi corazón. Me siento muy feliz y bendecida, ¿verdad?, por ser madre. Y también a mi madre que está en el cielo también, que Dios me la bendiga. Y a todas las madres del Salvador les deseo muchas felicidades. De la misma forma, decenas de personas aprovecharon este Día de las Madres para darle gracias a la reina del hogar con un bonito regalo. Todos los días podemos agasajar a nuestras madres, pero en especial este día tratar de ser un poco especiales y devolver un poco lo que ellas han hecho por nosotros. No es el Día de las Madres todos los días, entonces yo sé que hay que conmemorarlas todos los días, pero un día muy especial. Entonces me siento feliz de poderle dar este arreglo. Flores naturales y artificiales de todos colores y adornos de diferentes precios era parte de lo que comerciantes ofrecían este Día Especial. Ofrezco arreglos para la celebración. Ahorita que están vivas, ¿verdad?, es de llevarles las rosas. Y los que van a emplorar, los que ya van al cementerio, 10 dólares les cuestan. Hay así como para llevar cementerios, artificiales también. Este varía, este le cuesta 25 dólares, 25 dólares, los corazones 40. Este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com.